Y sabemos por qué somos boricuas, ¿no? Y yo soy boricua porque Mariana Bracetti, ella hizo una bandera y Manolo Leñero en el 68 dieron un grito allá en Lares que formó la nación puertorriqueña y la nación boricua. Y hoy estamos aquí frente al Congreso de los Estados Unidos. Pero recuerden que nosotros hace unos años atrás celebramos nuestros 500 años de ser Puerto Rico. Los Estados Unidos cumplió nada más que 200. Nada más que 200. Cuando no había americanos aquí, había puertorriqueños en San Juan. Cuando no había americanos en este continente, un puertorriqueño estaba llegando a la Florida que se llamaba Juan Ponce de León. Y hoy hablamos de Nidia como la primera puertorriqueña en el Congreso y le damos ese honor. Pero recuerden que hubo otra puertorriqueña en el Congreso y se llamaba Lolita Lebrón. Esa boricua fue la primera mujer que representó a la nación puertorriqueña frente al Congreso de los Estados Unidos. Y pasó 26 años en las cárceles por estar diciendo que su patria, su nación, merecía ser libre. Y hoy tenemos a todos aquellos nuestros luchadores que hoy están muriéndose en las cárceles federales porque su único crimen ha sido levantar la bandera puertorriqueña. Y si ellos son culpables, todos son ustedes también culpables de ese crimen. Así que miren, en el año 1898 llegaron a Puerto Rico pero para el año 2000 el issue de Puerto Rico tiene que decidirse y si estamos aquí para algo es para darle ese mensaje al Congreso de los Estados Unidos que Puerto Rico y la Colombia puertorriqueña se acabó. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir pensando mientras sufrimos en los barrios de los Estados Unidos mientras sufrimos las más malas viviendas mientras sufrimos los insultos cuando tratan de negarnos nuestra cultura cuando tratan de negarnos nuestro idioma cuando nuestros niños no conocen a Betance no conocen a Osto, no conocen a Julia de Bulgo eso es lo que nos están tratando de eliminar como nación y como pueblo. Y nosotros no dejaremos que eso suceda mientras nosotros estemos en Filadelfia estemos en Nueva York vamos a decir presente y Julia de Bulgo la poeta nuestra los poetas nuestros los líderes y los próceres nuestros seguirán viviendo y recuerden que somos puertorriqueños no porque comemos arroz con gandules pero porque Betances y Mariana Bracetti y toda esa otra gente que ha venido antes de nosotros luchó por nuestro pueblo y porque nosotros nos podamos decir ser puertorriqueños ahora y siempre y miren y deben decirle cuando digamos eso y cuando alguien te diga a ti yo soy puertorriqueño y un político te diga yo soy puertorriqueño pregúntale a quien está respaldando en la política pregúntale si allá en el Bronx están los puertorriqueños unidos detrás de Willy Colón y su candidatura para el congreso porque si queremos otro congresista Willy Colón debe ser el congresista que viene para acá hay que decirle que nosotros respaldemos aquellos que piensan como puertorriqueños porque hay algunos que somos y hay otros que no hay algunos que son y otros que no y aquellos que se atreven luchar por los derechos democráticos nuestros aquellos que se atreven luchar y enfrentarse al sistema y decir yo vivo aquí sigo siendo puertorriqueño y llevo mi bandera en el corazón y la saludo cuando la veo y mi nación es Puerto Rico yo vivo en el continente de los Estados Unidos represento a la Filadelfia pero déjeme decirle nosotros estamos en una lucha constante constante porque estamos en ataque estamos siendo atacados en Filadelfia los otros días en la casa representante de Pensilvania hicieron una ley para hacer el inglés el idioma de el Commonwealth de Pensilvania y eso no lo vamos a permitir en Pensilvania ni en los Estados Unidos así que viene la bandera en alto libertad a los presos políticos y vencima política adelante Fernandes 800 de Pensilvania y질년 las él el ¡Gracias! ¡Gracias!